En este casco ruge un silencio plebeyo como de tropas mambisas prestas alto que ha de huello En este bulbo humedad y amor bravío Baraguana vega eterno por lágrimas de dos ríos En este envase democracia sin alarde orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde En esta dosis la virgencita de la caridad bendice al bravo David que enfrenta al rudo goliad bendice al bravo David En este casco se concentran las secuelas en vez de erguir casinos, ponerse a sembrar escuelas En este bulbo con evidencias de otra edad responde esta tierra libre que patria es humanidad En este envase hay desvelos sobrecargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga En esta dosis les da la fe y la fuerza de un país que me siguen las tres de losgos más protegidos Más inmunes, más amiguales, más protegidos Más inmunes, más feliz, más protegidos Más inmunes, más amiguales, más amiguales, más amiguales Arrímate pa' acá que a mi ciencia le zumba Le zumba, le zumba, créame en él, le zumba Pompá y claro que no creo, científicos con talento Imagínate un momento, a mi gente sin bloqueo Sé de quién tuvo el mareo, hablando vaina y me asombro Y ahora se quieren poner, un pinchazo en cada hongo Me emociono cuando nombró, mis soberanas vacunas Como dicen los muchachos, sí que la tiraron dura, purísima, purísima Dura, pura, pura, dura, pura, dura Confianza, mucha confianza na' más Dura, 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 dura El que sabe cómo anda, tiene derecho a triunfar En esta dosis está la fe y la fuerza de un país Más protegido, más inmune, más feliz Más protegido, más inmune, más feliz Más protegido, más perdido, más feliz Más protegido, más feliz Más protegido, más verde, más März Más protegido, más feliz Más protegido, másυχat Másleyas, mucha confianza no الغativo Más protegido, más sin bloqueo Más protegido, más confirmado Más reconocen adanya Más tu changee de una esfera ¡Gracias! ¡Gracias!